El gobierno superó la meta propuesta en el año 2012 de indemnización de víctimas en un 47%. Así lo señaló el presidente Juan Manuel Santos al terminar el comité de víctimas realizado en la Casa de Nariño. Acabamos con 157.013 víctimas indemnizadas. Eso realmente es un logro importante, 47% más de lo que nos habíamos puesto como objetivo. El jefe de Estado aseguró que para este año 2013 existe una cifra similar de 151.000 víctimas para ser indemnizadas y que muy seguramente, como el año anterior, se va a cumplir con la meta y se va a superar. Es algo importante en el sentido de ir avanzando para lograr también cumplir con los objetivos que nos propusimos en el plan de desarrollo y que nos hemos propuesto para el final del cuatrenio. Durante la ceremonia de reparación, dos de las víctimas indemnizadas manifestaron la importancia del compromiso de este gobierno con el futuro y la calidad de vida de ellas. A todas las víctimas de Colombia, por primera vez sabemos de que vamos a ser reparadas, como lo decía el señor presidente. No es simplemente una indemnización, sino la esperanza de saber de que por fin somos reconocidos como víctimas y que las víctimas tenemos derecho y tenemos derecho a vivir en paz, tenemos derecho a una sonrisa. 43 voluntarios extranjeros llegaron a Colombia para reforzar programas de bilingüismo en colegios y universidades públicas y se reunieron en la Casa de Nariño con el presidente Juan Manuel Santos, quien mostró todo su apoyo al programa. Apoyaremos a 200 voluntarios más para que el próximo año vengan a enseñar inglés. Los jóvenes voluntarios provenientes de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra llegaron a Colombia a través de la Fundación Volunteers Colombia para reforzar programas de inglés en colegios y universidades públicas de todo el país. Agradezco su presencia y lo que están haciendo por miles de colombianos y por el país. Hoy en día el bilingüismo es fundamental para la vida de cualquier profesional y esto hace de su tarea algo clave para nosotros. Los voluntarios están asignados en escuelas de Bogotá, Barranquilla, Barú y algunos municipios de Bucaramanga y permanecerán en Colombia cerca de un año. ¡Gracias por ver el video!